Esta casa vale 239 mil dólares, vale 239 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene piscina completamente cerrada, viene un cuarto de Acre, este tiene la nai, aquí está otra vista de la piscina, esta es la parte de atrás, esta es la piscina y la nai, esta es la parte de adelante, tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la sala comedor, sala comedor, cocina, esta es la sala, esta es la cocina y este es el comedor, esta es la cocina, esta es la sala, la laundry y el garaje, esta es la pieza principal, con el baño de la pieza principal, la pieza principal tiene dos clósetes, el clóset del hombre y el clóset de la mujer, este es el baño principal con bañera, esta es el jacuzzi, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, la tercera pieza, este es el garaje con control eléctrico, y la piscina, Sergio Jaramillo, 2.39, 4.40, 41.04, 2.39, 6.45, 60.17, si usted lleva trabajando dos años, si usted se va en un residente, si usted se gana más de 40 al año, o puede juntar dos personas que son más de 40 o 50, usted puede comprar esta casa financiada, tiene que dar 7.000 o 8.000 dólares nomás, nosotros la llevamos con los gastos de cierre, y se va pagando 1.300 durante 30 años, muy fácil comprar una casa de estas, llámenos para poder ayudarle a comprar la casa de sus sueños, la casa de su familia, muchas gracias.